A nivel nacional estamos emplazando 150 puntos de inspección aproximadamente y algunos otros móviles que van a ser los que se van a desplazar a ciudades intermedias. A partir del miércoles inició la inspección técnica vehicular, que pretende llegar a registrar a más de 1.400.000 motorizados a nivel nacional. Cuando él asista al punto de inspección solamente los mecánicos y el personal técnico van a hacer la revisión, la revisión técnica del vehículo y vamos a poder hacer el colocado de la receta de inspección y concluido el trámite, van a ser pocos minutos. La Dirección de Recaudaciones de la Policía para esta inspección implementó la reserva vía celular a través de una aplicación que ya se encuentra disponible en la plataforma de Play Store para tecnología Android. Estamos implementando tecnología de punta, hemos desarrollado durante todo el año una plataforma web, un servicio web, en plataforma Android. Conductores que no efectúen la cancelación de las multas no podrán acceder a este servicio. La inspección técnica vehicular será hasta el próximo 3 de febrero del 2016. Lo que recomendamos al ciudadano propietario y poseedor de un vehículo es que cumpla con su obligación de cancelar las multas. Cuando acceden a nuestro portal web pueden, o también al portal del RUAD, hacer las consultas sobre sus deudas. Es importante que paguen las deudas porque, caso contrario, van a tener problemas con el tema de la inspección vehicular. Gracias. 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 Gracias.